¡Hola amigas y amigos! Estamos comenzando un nuevo día y quiero pasarles un dato. Ustedes saben que me encantan los productos Monoity Kitaiti, pero este me fascina. Lo utilizo al salir de la ducha y la piel queda, ay, maravillosa. Queda con un aroma y suave además. Bueno, dicen que reafirma, tonifica y combate la celulitis. A probarlo. Monoity Kitaiti reafirmante.